Francisco Antonio de Sela nació en 1768. Sus padres fueron Alberto de Sela y Neire Mercedes. Mi hijo será muy importante. Tendré que ser ensayador como mi padre. Francisco Antonio de Sela viajó a Tacna y él se unió a la rebelión en 1811 junto con los argentinos. Francisco lo echó en Tacna y dio el primer grito libertador. Antes que muriese Francisco en una montaña dijo, ¡Tacneño! ¡Llegó la hora! ¡Somos libres! Francisco de Sela fue capturado y llevado a la prisión de Chácaras en Panamá y el 28 de julio de 1821 murió. El mismo día de la independencia del Perú sin saberlo. Ni Tacna ni Perú. Su tumba se encuentra ubicada en una vieja zona en el corazón de Tacna.